¿Qué es el máster universitario en investigación odontológica? El máster universitario en investigación odontológica está dirigido a aquellos estudiantes que tienen una inquietud investigadora dentro del ámbito de la odontología. Tiene un claro enfoque investigador. Ahora bien, hay que decir que no es un máster profesionalizante ni un máster clínico. Sí trata casos clínicos de una perspectiva investigadora, lo que ayuda a realizar una tesis doctoral o realizar una actividad clínica diaria desde un punto de vista investigador basado en la evidencia. El máster profundiza en las diferentes especialidades y líneas de investigación del ámbito odontológico. Consta de 60 créditos de FTS, la carga total, y se ofertan 40 créditos de FTS teóricos y prácticos. Y finalmente hay un trabajo fin de máster en el que el alumno al inicio del curso pues elige dentro de las 19 líneas de investigación que ofrece nuestro máster, selecciona, escoge un tutor, y esa línea de investigación es la que se plasmará en este trabajo fin de máster. El máster se ha desarrollado con bastante éxito durante estos últimos años. La media de alumnos ha sido 22 por curso académico y en la encuesta de satisfacción hemos obtenido resultados de una gran satisfacción por parte del alumnado. Hemos implementado un sistema de garantía dentro del máster oyendo las quejas, favoreciendo recomendaciones a lo largo del mismo y todos los trabajos fin de máster se han llevado a cabo por todos los alumnos matriculados que han cursado todas las asignaturas e incluso, es más, podemos decir que algunos han publicado su primer trabajo de investigación en una revista de impacto indexada en Journal Citation Report, lo cual ha reportado un gran beneficio, sobre todo a la hora de llevar a cabo la segunda parte que es un programa de doctorado conducente a la tesis doctoral. Conviene destacar que el máster capacita a los alumnos que lo realizan para desarrollar una carrera investigadora importante, aplicable, por supuesto, como he comentado anteriormente, tanto a la hora de realizar una tesis doctoral como a la hora de hacer una actividad clínica privada que son realmente las dos salidas profesionales actuales que tiene la odontología. Me gustaría destacar también la participación de alumnos de otros países, del continente americano, de África e incluso de Asia, un carácter intercontinental, podríamos decir, y también, como una nota característica y un marchamo de calidad, es que tras la realización de este máster oficial de investigación en odontología, al alumno le va a permitir entrar a un programa de doctorado, concretamente al programa de Medicina Clínica y Salud Pública, que está verificado recientemente por la ANECA y tiene mención hacia la excelencia por parte del Ministerio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!